Hola a todos, ¿cómo están? Se llegó el día domingo por la noche y nadie, bueno ninguna de las dos ganadoras me han contactado por email. Les dejé mi email ahí en la cajita de descripción, me parece que también la puse en los comentarios, así que no hay excusa. Recuerden para ser ganadora necesitan estar suscritas a mi canal y mandarme su dirección a mi correo electrónico. Así que les dije que si no me contestaban para el domingo por la noche que yo iba a volver a escoger dos ganadoras. Recuerden una ganadora se va a ganar la tarjeta de 10 dólares de CVS y la otra ganadora se va a ganar un sobre con cupones. Así que voy a sacar otros dos nombres, el primero es, ay disculpen que no me he arreglado las uñas, andaba hoy fuera, andábamos en la yarda haciendo cosas. Así que vamos a ver ahora aquí, voy a sacar este primero, va a ser para el sobre con cupones y la ganadora es Christy. No se enfoca la cámara, así que Christy Varela asegúrate que estés suscrita al canal para poder darte tu regalo. Cuando tú te has ganado el sobre con cupones, Christy Varela, mándame un correo electrónico con tu dirección postal a cuponeandoconmarilu.com También lo encuentras en la cajita de descripción y también va a estar en los comentarios. Le vamos a dar 24, no vamos a darle dos días, dos días a estas ganadoras y lo mismo haremos si no contestan. Ok, ahora vamos a sacar el nombre de la ganadora de la tarjeta de 10 dólares de CVS. Vamos a ver... Jerry Contreras. Jerry Contreras, tú te has ganado la tarjeta de CVS de 10 dólares. Así que asegúrate que estés suscrito al canal para poder ser merecedor de la tarjeta. Mándame tu correo, mándame un correo electrónico a cuponeandoconmarilu.com Con tu dirección postal para poder hacértela llegar. Y, como les digo, tienen dos días las personas ganadoras para poder mandarme ese correo electrónico. Es que si están suscritas al canal y están siguiendo mis videos, es por eso que les estoy haciendo estos regalos. Entonces, si estás mirando los videos, quiere decir que estás mirando si eres ganador o no. Yo creo que solamente es justo así, ¿no? Así que, los ganadores recuerden, Christy Varela, ganadora de los cupones, un sobre de cupones. Y Jerry Contreras es el ganador o ganadora de la tarjeta de CVS. Mándenme un correo electrónico con su dirección postal, por favor, para hacerles llegar su regalo. Tienen dos días, después de dos días, si no me mandan dirección postal, voy a volver a sacar otros ganadores. Así que, muchas, muchas felicidades a los nuevos ganadores. Y, espero pronto me manden su dirección, porque, pues, ya quiero darles su regalito. Ok, muchas gracias a todos y hasta luego. Gracias. Gracias.